¿Qué es la fatiga por compasión? Hay una cosa que es la fatiga por compasión, que es un exceso de lo que se llama hiperempatía, un exceso de empatía. Yo creo que de vez en cuando la tengo, y eso me lo tengo que tratar urgentemente porque soy un problema. Próxima, tú no puedes hacer que todo funcione perfectamente, tener a la gente súper cuidada en un modelo de hiperpadre, no el modelo paternalista, sino de hiperpadre, de hiperprotector, de todo. No, tú tienes que ayudar, todo el mundo tiene sus batallas, y yo voy a ayudar, y yo tengo que mirar por el bien de todos y del servicio, pero tú no puedes echártelo a la espalda de una manera patológica, que si buscas que todo el mundo esté súper perfectamente contento y tú eres el responsable de todo, lo pasas mal. Y cuando me pasa algo así, cuando no hay acuerdo, la gente se queja mucho un día porque hay un día malo que... Una persona tiene un día malo en una reunión y te puede contagiar al resto del personal, las emociones se contagian. Totalmente. Y yo, pues hay momentos que las cosas no funcionan o que hay problemas y lo paso mal. ¿Y qué haces entonces? Pues vamos a ver, por experiencia... Y es verdad que estoy aprendiendo lo que tú dices, aprendiendo de otras personas, aprendiendo leyendo, aprendiendo con diferentes cosas. Lo más importante cuando ves que hay un día, algo que no funciona, hay un problema, hay una situación mala, lo más importante es parar. Vamos a ver. Vamos a ver.